¡Hey! ¿Cómo anda la bandita? Aquí está su tío el Joel, el de los bonitos Y hoy vamos a revisar esta figura que ya me había yo Resinuado a tenerla, la pedí por Amazon Y por alguna razón yo tuve la mala suerte De que no me llegó a mí, a todo el mundo le llegó Yo empecé a subir fotos y la mía se perdió Y pues la cancelé, pedí reembolso Es la hora que no me la han reembolsado Pero con las ofertas de El Buen Fin de Liverpool Pues ahí estaba mal puesto y dije Vengase para acá con algunas cosas de G.I.O. que ya vieron aquí Con la figura de Amber Collection que por aquí está Entonces pues aunque ya lo hayan visto Ahí les va mi versión de este review Así que ahí les va el intro Antes de comenzar sabes que te agradezco mucho Si te suscribes a este canal Me dejas un tremendo like it Como dice Moni Vidente Denle su like it Like it, like it, like it, like it Y bueno un comentario también si se te ocurre Aquí tenemos por fin a Ultron Ya les conté mis peripecias con esta figura La caja es una caja Marvel Legends Que tiene una ilustración bien bonita Tipo cómic al costado Y también en la parte posterior Y todo el line up de la buff de Ursa Mayor Ahí le quité un poco el sticker de Liverpool Porque el precio no reflejaba realmente lo que pagué Ya que la agarré en El Buen Fin Y bueno dice robot, genio maníaco, experimento científico Que salió mal, bla 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 Te explican un poquito el contexto que ya todos conocemos Gracias a las películas de Avengers O para los más clavados en los cómics Y tenemos pues aquí a este oso que se ve bien chigón Ursa Mayor Y la verdad es que lo demás no sé que tanto valga la pena Estoy tras ese Iron Man Steel Pero tal vez sea lo único Ahora aquí con el tetanoso pues le vamos dando su llegue Y ahora sí sacando del empaque para proceder Es que el respirar mono recién salido del horno Bueno no del horno, de la caja Es lo mejor Ahí tenemos el logo de Ultron de fondo como back Me parece bastante bonito Pero ya saben que estas cajas se van a la basura No trae mucho sinceramente Pero trae más de lo que uno podría esperar Cambios de manos y un efectito por ahí Está de buen vuelo Mide más o menos los 17 centímetros Eso me gustó bastante para serles sinceros Y bueno la pintura es básicamente la misma en todo el cuerpo Un color plata bastante bonito y bastante brilloso Que a mí particularmente sí me llamó la atención Y sí me gustó Miren que bien queda Solo los ojos son de color rojo Y ese cambio y ese contraste está bastante bueno Siempre por manía Lo primero que muevo es la cabeza para la articulación Y en este caso me parece que tiene una movilidad Muy muy aceptable Ya hay que ajustar un poco las luces de aquí del estudio Porque como es tan plateado Rebota bastante y se quema un poquito Pero como están viendo ahí Tiene perfecta movilidad En este esculpido tipo cómico En esa cara con sus antenitas Va muy bien arriba y abajo No cierra la mandíbula No tiene nada adentro Pero me gusta también con esos piquitos Que tiene ahí sobre los hombros Y bueno la movilidad de los brazos Es bastante buena Estas figuras que ya tienen Estos cortes ahí en medio del pecho Y en la cintura Van bastante bien Todo gira Creo que hasta la hombrera Gira un poquito independiente también Vemos que no hay pines Y eso ayuda bastante Me gusta un chingo El esculpido de esta figura Yo desde que la vi también dije La quiero Tuve problemas con la de Amazon De hecho Amazon Págame mi reembolso No es mi culpa que se haya perdido Me gusta lo inteligente Que es que en los cortes Aquí del diseño Tenga también los cortes De articulación Pasa un poquito con la rodilla Ya saben que ahí Es bien difícil ocultarlo Pero está bastante bien Igual a la altura De la pantorrilla El corte que tiene Está guardado Entre pues las grietas Que tiene el esculpido Tiene estas manos Que están como abiertas Bueno esta mano Particularmente es una mano Abierta de villano Porque la otra Es como de esas Que sostienen espadas La manita lego Que luego le decimos Se batalla un poco Para sacarla Como están pudiendo Ustedes apreciar Pero es bien fácil Ya que salió Cambiarla por un puño Entonces podemos tener Manos cerradas así Con puños Que miren Se ve muy muy bien O no sé ustedes Que opinan Y luego podemos cambiar A las manos Que están completamente abiertas Bueno no completamente abiertas Que están como les decía Como sosteniendo algo La manita lego La manita caguamera Y eso está cool Creo que esta figura La mía viene un poquito dura No sé si por el frío Que está haciendo O qué Pero no es difícil Empezarla a calentar poquito Y empezarla a mover Para ver las diferentes poses Yo siento que la figura Se ve bastante bien Y que posa De manera Muy muy decente Y bonita Entonces ya empezamos A manipularla aquí No quiero clavarme tanto En los tipos de articulación Porque ustedes seguro Sabrán más que yo de eso Pero resalto Que no tenga pines Lo que sí tiene Es algunas imperfecciones Como ahí en el muslo Como en esta parte Que estoy viendo Que tiene como sus llegues Y sus errores de pintura Este tipo de pintura Que queda así Tan pegadita Y tan bonita Pues normalmente Se nota más Si hay algún error O aquí que yo veo Como ciertas Abulladoras Creo que ahí lo mordió Un perro De algún Avenger Y pues ahí le quedó La marca para siempre Pero sí Es lo único Que le pondría Tachecito Ahora Se le cae un poco La pintura Miren este pedazo Que encontré Aquí en la mesa Y bueno Tiene este accesorio Este efecto Que se le pone En la boca Está muy bonito Es como Pues que energía Fuego No sé cómo Lo queramos Interpretar O si alguien Tiene el nombre Correcto De esto Pues díganmelo Por favor Porque ya saben Que yo aquí Nomás hablo A lo bruto Se ve bastante bien Se pone así Sin más ni más No va conectado Ni nada Nomás se pone ahí Entre la boca Y ahorita se ve Como normalón Ya se ve perro Pero Ahorita mamá En las fotos Que se ve más chingón Miren Miren Foto Foto Ajá También tiene Trae buff Trae este pedazo De oso Que es una garra Que está bastante buena Yo la neta Pues no No creo juntar Esta buff Pero se ve Bastante impresionante Por lo que puedo ver Una quinta parte De la figura Me parece aceptable Desde que vi Este efecto Dije Se lo voy A poner A mi G.I. Joe Porque mi barbecue No tenía nada Vieron en el review Que está saliendo Aquí arribita Que no tenía Como un buen efecto No le cabía El del Mandalorian Y justo aquí Tiene como un pincito Que se le puede poner En ese edificio Entonces queda De peluche Aquí está Comparada con Spiderman Pizza Que sirve de referencia Para la altura Y con Red Skull Que revisamos Recientemente Y también me gustó mucho Con el Capitán América Y bueno Con Iron Man El ofertazo de Amazon Que también está El review aquí En el canal Está también Con War Machine Y con el Thor Como para ir viendo Como se ven ahí Con la onda De los clásicos Y bueno Está con Apocalipsis Y con Thanos También Aquí si queda chiquito Pero está Está bien Y me sorprende La diferencia De estatura Que hay Con el otro Marvel Legends Que es del UCM Ahí si como que Le quedaba de ver Como cuatro pesitos Le tomé algunas fotitos Les prometí Que ya el efecto Con las fotos O en las fotos Se veía mucho mejor Y miren nomás Parece entre Luchador de los viejitos De los clásicos Y robot De cine Retrofuturismo Me gusta un buen Esta figura Yo les digo Que no compro tantos Legends Pero las que compro Trato de seleccionarlas Muy bien Y esta sin duda Me parece que es Una gran gran figura Los invito a seguirme En Instagram Donde voy a subir Algunas fotos Extra De esta sesión Que le hice O las mismas Porque son descarados Aquí tenemos La figura Ya dando vueltas Para las conclusiones Finales Particularmente Me encantó Estoy tratando De pensar En que Accesorios extra Podía traer Para que fuera Una figura Así del Top 10 Pero creo que Un cambio de cara O tal vez Un poco de articulación En la mandíbula No sé Cuál de las dos cosas Podría servir Bastante Y Poco más Más que eso Porque Podríamos exigir Más tipos de manos Y todo Pero pues Yo creo que Con un cambio de rostro Hubiera sido Una figura perfecta Yo no voy a quejarme De la pintura Sé que Elegir este tipo De pintura Va a traer Algunas complicaciones Pero para mí Está perfecta Pero como siempre Ustedes me pueden Retrolimentar y decir Que les pareció Esta figura Si la tienen Si quieren ir por ella Les dejo el link Para compra en Amazon Aquí abajo Espero que con ustedes Todo vaya bien Amazon siempre traiga bien Lo mío fue Pues algún Error en la Matrix Y nada Chequense otros videos De Legends Que están saliendo aquí De los más recientes Que hemos hecho Y no lo olviden Saquen los monitos Adiós Bueno adiós Que me están oyendo Los ñoños Y no lo olviden